hola hola chicos ahora vamos a aprender a dividir por tres cifras cuando nosotros aprendemos a dividir por dos cifras también podemos hacerlo por tres por cuatro por cinco porque el mismo proceso siempre se empieza a dividir por unidades y luego por las escenas recuerden una flecha para allá y la otra para acá y si hay tres cifras es igual entonces tenemos que hacerlo de la misma manera en que lo hacemos de dos podemos hacerla de tres o de cuatro o cinco entonces aquí dice divisiones de tres cifras bien tenemos aquí que dice manuel quiere distribuir cubetas de huevo en las despensas si a cada despensa entrega 320 huevos este es un dato verdad entrega 320 huevos y en su bodega tiene setenta y cinco mil quinientos veinte huevos cuántas despensas necesitaría para distribuir todos los huevos entonces eso es lo que quiere saber el problema que tenemos que poner datos operación y respuesta verdad pero nos vamos a poner aquí el primer dato es este si a cada despensa entre a cuantos entrega 320 huevos entrega y en su bodega tiene siete mil setenta y cinco mil quinientos veinte huevos esos son los dos datos y de ahí dice cuánto necesita para distribuir cuando nosotros encontramos esta palabra distribuir en un problema eso es una división porque porque cuando nosotros vamos a distribuir vamos a repartir en partes iguales una cantidad entonces si yo voy a distribuir entonces yo voy a repartir en partes iguales esa cantidad a veces decimos a distribuir a veces decimos a compartir hay veces decimos muchas palabras que son sinónimas de distribuir entonces nosotros tenemos que saber que son sinónimas y si se trata de distribuir de compartir de fraccionar todas nos conlleva a un ejercicio de división ok continuemos bien están los datos en los datos tenemos que él entrega 320 huevos a cada despensa pero él tiene en bodega 75 mil quinientos veinte huevos y no sabe cuántas despensas necesitaría para poder entregar todo estos huevos estos 75 mil quinientos veinte huevos entonces qué es lo que él quiere saber cuántas despensas necesitaría entonces vamos a hacer la división porque es una división porque él va a distribuir los huevos en las despensas bien operación tenemos que dividir 75 mil quinientos veinte entonces aquí vamos 75 mil quinientos veinte dividido para quién para 320 muy bien para 320 ahora sí vamos a dividir cuántas cifras tenemos en el divisor 1 2 3 así mismo voy a tomar 3 del dividendo 1 2 3 y voy a hacer un arquito aquí entonces digo 755 si me alcanza para 320 entonces qué hago yo tapo todas las cifras y me quedo con 1 con el 7 y acá con el 3 y digo 757 para 3 como si fuera de una cifra 7 para 3 en la tabla el 3 que número multiplicado por 3 me da cerca de 7 el 3 por 1 3 por 2 6 verdad entonces es 2 entonces me alcanza a 2 verdad 2 por 0 2 por 0 es 0 de 5 porque tenemos que multiplicar al 2 por el 0 después al 2 por el 2 y después al 2 por el 3 aquí tenemos como 3 flechas primero para el 0 después para el 2 y después para el 3 y luego acá pues también primera flecha la primera segunda y tercera son unidades decenas y centenas que unidades decenas y centenas entonces siempre por las unidades por la última entonces 2 por 0 es 0 de 5 es 5 verdad y 2 por 2 es 4 de 5 es 1 y 2 por 3 6 de 7 también nos sobra 1 ahora sí tomamos la otra cifra que es el 2 verdad y decimos 1152 para 320 entonces yo voy a tapar estas 2 y el 0 y digo como 11 para 3 11 para 3 en la tabla del 3 que me dé 11 a ver 3 por 3 3 es 9 verdad y si digo 4 por 3 es 12 me paso entonces es a 3 3 por 0 es 0 de 2 es 2 mismo verdad 3 por 2 son 6 aquí este es el 5 verdad ya 3 por 2 son 6 de donde decimos de 3 de 5 9 sería de 9 de 15 verdad 6 para llegar a 15 cuánto es 6 y 4 son 10 serían 9 verdad muy bien 3 por 3 9 más 1 10 de 11 nos sobra 1 verdad muy bien nos sobra 1 vamos a bajar la otra cifra que es el 0 y decimos 1920 si me alcanza verdad a 6 como un tapo y digo como 19 para 3 6 por 3 es 18 verdad a 6 por 2 12 a 6 verdad muy bien ahora sí 0 por 0 0 por 2 y 0 por 3 vamos por el 0 0 por 0 0 de 0 recuerden ahí verdad es 0 6 por 2 es 12 prestamos 1 y decimos para llegar a 12 0 6 por 3 18 y 1 19 de 19 0 entonces nos ha sobrado 0 muy bien la respuesta sería cuántas despensas necesitaría entonces la respuesta sería necesitaría ¿verdad? ¿cuántas? necesitaría eh 236 despensas bien esa sería la respuesta verdad entonces él entregaría todos los huevos si tuviese 236 despensas y terminaría bien vamos a hacer otro ejercicio continuamos con las divisiones de tres cifras como tengo tres cifras en el divisor tomo tres del dividendo y comparo 455 para 321 si me alcanza verdad lo que 4 para 3 4 para 3 tapando todo y solo dejando el 4 y el 3 a 1 verdad a 1 entonces 1 por 1 es 1 para llegar a 5 me sobran 4 verdad y 1 por 2 es 2 para llegar a 5 me sobran 3 y 1 por 3 es 3 para llegar a 4 me sobra 1 bajo la siguiente cifra que es el 8 y digo 1300 1348 para 321 lo que 13 para 3 entonces me alcanza como que a 4 verdad 4 por 3 12 vamos a ver si nos alcanza a 4 perdón vamos a poner el mismo color si alcanzan 4 4 por 1 4 para llegar a 8 4 5 6 7 8 sobran 4 verdad muy bien 4 para llegar a 8 4 4 por 2 es 8 prestamos el 13 1 8 para llegar a 14 8 y 6 6 verdad muy bien y 4 por 3 2 son más 1 que llevamos 13 de 13 0 bajamos la siguiente cifra que es el 2 bien entonces decimos 642 por 321 si me alcanza como 6 para 3 me alcanza a 2 entonces yo digo 2 por 1 2 para llegar a 2 es 0 y 2 por 2 4 para llegar a 4 es 0 y 2 por 3 6 para llegar a 6 es 0 me salió una división la división exacta ahora yo quiero hacer la prueba como será que yo voy a hacer la prueba lo vamos a hacer aquí muy bien estamos observando que aquí yo debo de hacer la prueba aquí mismo la puedo hacer verdad voy a multiplicar aquí vamos a hacer la prueba para que hagamos una que voy a multiplicar en la prueba que voy a multiplicar en la prueba el cociente que es 142 se llama cociente verdad le vamos a poner la c que se llama co siente le podemos poner el nombre pero no se sí en conciente ¿verdad? cociente ¿verdad? cociente ¿ustedes si ven? ahí cociente y por ¿por quién? por el divisor que es 321 ¿quién es este? el divisor muy bien ahora sí multiplicamos 2 2 1 por 2 es 2 y 1 por 4 es 4 y 1 por 1 es 1 ahora vamos por la segunda cifra recuerden que aquí no ponemos nada porque ya vamos por la decena y ahora multiplicamos las unidades 2 por 2 es 4 y 2 por 4 es 8 y 2 por 1 es 2 ahora vamos a multiplicar la centena por lo tanto vamos dejando como una escalerita ¿verdad? 3 por 2 es 6 3 por 4 es 12 con 1 3 por 1 es 3 y 1 es 4 miren como hemos hecho aquí en esta multiplicación solamente para recordarle en este espacio debajo de la unidad ya no se escribió nada ¿verdad? aquí vamos a poner un cuadrito solo para que usted recuerde porque ya multiplicamos cuando ya vamos a multiplicar por las decenas ya no escribimos nada en las decenas ¿verdad? aquí abajo porque ya vamos ya multiplicamos la decena y cuando vamos por la centena pues ya escribimos aquí vamos haciendo una escalera bien ahora vamos a multiplicar a sumar 2 es 2 esto se suma ¿verdad? 4 y 4 son 8 8 y 6 14 y 1 es 15 2 y 2 es 4 y 1 es 5 que llevamos ¿verdad? esto me da 45.582 es lo mismo porque aquí no me ha sobrado nada si yo le sumo más 0 que es el residuo me da igual entonces recuerden si me da 45.580 la misma cantidad que estaba en el dividendo entonces quiere decir que la división está correcta entonces yo voy a enlazar con una flecha al dividendo y al producto que me salió de multiplicar el cociente por el divisor y recuerden en la multiplicación en este casillero como yo multiplique las unidades no escribo nada cuando ya vaya a multiplicar por las decenas dejo el espacio respeto el lugar de las unidades y continuo con las decenas cuando ya vaya por las centenas ya respeto el lugar de las decenas y continuo con las centenas si fuera más número debería respetar el otro lugar y así sucesivamente ¿verdad? bien eso es para que recuerde el proceso de la multiplicación continuamos con otro ejercicio si borramos vamos a escribir 70 70 75.196 dividido para 321 vamos a hacer 312 para que sea menor y ponerle una galerita una galerita para 312 ok bien el número contrario al delante 312 entonces aquí tenemos tres cifras en ¿cómo se llama este? divisor y este dividendo tenemos 312 entonces como tenemos tres cifras en el divisor tomamos 3 del dividendo y comparamos y digo 751 para 312 si me alcanza lo que es 7 para 3 7 para 3 me alcanza a 2 porque 2 por 3 es 6 y me sobra 1 puedo prestar ¿verdad? muy bien a 2 entonces 2 por 2 es 4 para llegar al 5 le prestamos 1 de 4 para llegar a 11 ¿cuánto es? 7 ¿verdad? muy bien llevamos 1 2 por 1 es 2 más 1 que prestamos 3 para llegar a 5 3 más 2 es 2 ¿verdad? y 2 por 3 son 6 de 7 1 muy bien entonces hemos tenido 127 bajamos la siguiente cifra que es el 9 y decimos 1279 si me alcanza para 312 lo que es 12 para 3 12 para 3 es a 4 porque 4 por 3 es 12 y me alcanza a 4 ¿verdad? entonces 4 por 2 es 8 para llegar a 9 me sobra 1 4 por 1 es 4 para llegar a 7 3 4 por 3 es 12 para llegar a 12 es 0 ¿verdad? ahí todavía no me ahora bajo la siguiente cifra que es el 6 pensaba que no tenía más cifras entonces 316 como 3 por 3 me alcanza a 1 1 por 2 es 2 de 6 me sobran 4 y 1 por 1 es 1 de 1 me sobra 0 1 por 3 es 3 y de 3 no sobra nada o sea me han sobrado 4 y hacemos la prueba ¿cómo hacemos la prueba? dividiendo ¿el qué? el cociente que es 241 este es el cociente 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 ¿verdad? ¿por quién? por el divisor que es 312 muy bien multiplicamos 2 por 1 es 2 2 por 4 es 8 2 por 2 es 4 1 por 1 es 1 1 por 4 es 4 y 1 por 2 es 2 3 por 1 es 3 3 por 4 es 12 con 1 3 por 2 son 6 y 1 7 muy bien vamos ahora a sumar 2 es 2 8 y 1 es 9 4 y 4 es 8 y 3 es 11 2 2 4 y 1 que llevo 5 7 es 7 muy bien chicos ahora vamos a sumar aquí si tenemos un ¿cómo se llama este? residuo ¿verdad? este es el residuo este residuo lo vamos a sumar aquí pero ¿qué vamos a hacer? una suma ¿cómo se llama este término? de aquí se llama residuo muy bien sumamos ese 4 ese 4 ¿para qué vamos a poner los ceros? porque no tienen importancia ¿verdad? 4 más 2 son 6 9 es 9 1 es 1 5 es 5 y 7 es 7 nos da 750 a ver 75 a ver 75,196 entonces como 75,196 tenemos en el dividendo se observan entonces esta división está correcta entonces vamos a hacer aquí una flechita indicando que la misma cantidad que nos abrió en la prueba tenemos en el dividendo bien mis queridos estudiantes entonces ustedes ya pueden hacer otro ejercicio ustedes pueden practicar pueden hacer bueno les voy a poner uno aquí ustedes van a resolver resuelva resuelva vamos 485 397 dividido para para 225 bien 830 mil 426 dividido para 312 127 mil 365 dividido para 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 eh 321 bien usted va a dividir estas 4 y hace la prueba resuelva y y haga la prueba hagan la prueba 9 bien eso es todo por hoy porque cuando nosotros sabemos dividir de dos cifras podemos hacer de 2 de 3 de 4 si observen bien allí está chau chau chicos nos vemos en la próxima bye bye